A pesar del inminente riesgo que se produzca un deslizamiento de tierra en la colonia La Asunción, en el Cerro Alush, cinco familias se niegan a abandonar el lugar. Pese al riesgo que en la correda firma corren derrumbarse una parte del Cerro Alush, por lo cual fue necesario evacuar a principios de este año más de 100 familias, la preocupación para la municipalidad de ese municipio aún continúa latente, pues según indica Otto Pérez Leal, jefe DIL, cinco familias antes evacuadas, no midiendo las consecuencias, retornaron a sus casas. La tierra se sigue deslizando a razón de uno hasta tres centímetros diarios y pues ahorita con el invierno pues esa cuestión se va a agravar al momento hasta que se llegue a deslizar por completo, entonces ellos como miran de que no ha ocurrido nada y que el tiempo ha transcurrido, pues dicen no, aquí ya no va a pasar nada, entonces eso es lo que nosotros estamos tratando, de que ellos entiendan de que es cuestión de que en cualquier momento puede ocurrir ahí el deslave y lo que queremos evitar son las pérdidas de vidas humanas. Leal enfatizó que fue necesario que las familias firmaran un acta en el cual ellos se responsabilizan de sus acciones. Estamos tratando de convencerlos de que desalojen el lugar, sin embargo pues si ellos insisten, nosotros ya les dimos, ya firmaron un acta en el cual pues ellos se responsabilizan por completo de sus acciones y desligan de cualquier cuestión a la municipalidad. Según Pérez, continuarán disuadiendo a las familias para abandonar el área lo más pronto posible antes de que pueda suscitarse una tragedia. Por el respeto a la vida, telediario y formación actual.